Sí, hijos de la gran puta, nueva escuela Krius, sí, así va, tú, cata nuestra carta de estilos, ja, ja, ja Pases sangrientas te ponen burro, te no mientas a estos, y eso las dejo sueltas pero me gusta todo perfecto Como esto que te explico chico, a, r, r, o, w, n, s, k, l, u, l, i, son dioses del directo Porom, pom, pero, pero creo que tenemos razón, porque no te pones un condón Que no quiero veros saliendo de ese agujero, presumiendo de hip hop Os voy a dar una copa que volváis dentro de nuevo Son las cinco y de un brinco te quito los amigos Yo no finjo este litro, yo solito me lo hinco No me tiro desde un quinto por el mito del ritmo Sigo vivo y no, los domingos no es lo mismo, monigotes No hagáis que mi crío entera pote, vamos a salir esta noche a tachar tus potas Y no te quejes cuando te robemos la gorra, si vas topo, topo, estoy Y acabas debiendo pasta, puta, estás tontín, chaval Que te crees mejor por trasnochar, anoche cogiste el coche y afarra como un cocho Y te crees mejor, rapper, por echar perdigones mientras te me está rapeando Tu simple cacho, chorito con un cacho de pan y todos muertos No sé por qué te extraña que mis frases te partan Tan listo que te crees, hablo mejor que el silencio En serio, con tu rap me he hecho carcajadas Unico, hardcore, suelta este truán, NSK, guerrero, Saolin versus Benavente, clan Te corto como flan con una espada tradicional Cuando rapea Luli os quedáis sin cálcer Rápido, despacio, gano, espacio, fallo, son plagios, ahora me sacio Doy el callo con Ignacio, siendo varios sencillos, callamos Titaneo, titánico, cubre el micro, rapas y copenas Destinos, palpitos, tranquilos, asesinos fugitivos contra super-emchismos Raperos con ego dicen que representan las dos H's La envidia les puede, yo los envío fuera de mi templo Os esquivo, ciegos sois muros y simples El que no ves un apisonado, no os deja bajo el cemento Tu césped ciego, por cada tema una catástrofe La sangre de los grandes derramada en los cimientos Buenos movimientos desde Santa Clara al cruce La mierda que explico es lo que pienso en todo momento Yo traigo la mierda que más te gusta No lo vendo y lo disfrutéis como las chustas Lo puedo hacer como yo quiera, verás Como busta traigo la velocidad y también la crema En el show preguntas, estoy en shock Ese chaval va con todo el flow en la puta canción Párenlo Estático, ritmo, plácido, quemo como ácido Pis disparo cuando oigo el grito ¡Plato! La puta NSK estuvo presente, cabrones La escuelita Estudios Hemos vuelto reventando micrófonos Ah, ha, ha kilka ¡Ja, ja, ja! Ja, 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 ha! ¡Gracias!